Entre la luz de las velas Vuelvo a ti te esperas porque es tu aniversario Ya se abre en tu camilla Una marcha trazonando Y una marcha trazonando De tu asiento a la sanicia Para ver que no has obvado Entre el centro y sin todas Las latinas se me escapan A ver los guapas que más Otra vez me has empujado Esperanza colorada Una pétala de flores Vuelvo a ti te están tirando Vuelvo a ti te están tirando Una pétala de flores Vuelvo a ti te están tirando No hace falta más tambores Ni que sea miércoles tanto Pa' decirle entre fervores Lo guapa que está este año Lo guapa que está este año Sin solen y resplandores Sin que grito estés tirando En el centro y sin todas Las latinas se me escapan A ver los guapas que más Otra vez me has empujado En el centro y sin todas Devuelva flor de azahar, devuelva flor de azahar, de gracia antiguo eres, devuelva flor de azahar, y con tus manos protege a los que van a pescar. Eres falo y día, y las olas de la mar, y las olas de la mar, eres mi barco vestuero, timos de mi navegar. Este es el sol sin hogar, las lágrimas se me escapan, a ver los guapas te vas, otra vez me has empujado, esperanza coronal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!